Muy buenas tardes amigos, la tercera fase del retorno progresivo a las aulas marca la jornada de hoy. ¿Qué tal Gaby? Hola Steffi, amigos, bienvenidos a Televistazo. Y en esta fase los estudiantes regresaron a 3.900 escuelas y colegios. Clases, un retorno casi normal. A partir de hoy, 3.600.000 alumnos del 92% de escuelas y colegios dejaron las clases virtuales. Vanessa Robles reporta que el 8% restante representa a los que están cerca de cárceles o en zonas con altos índices de violencia. Como parte de la fase 3 del retorno a clases, este lunes 29 de enero volvieron a las aulas los estudiantes de 3.900 escuelas y colegios del país. A la fecha, son 14.704 establecimientos en todas las provincias del Ecuador que ya están en modo presencial. Según la planificación del Ministerio de Educación, para el régimen Costa Galápagos, restan tres semanas del cronograma escolar, ya que el año lectivo finaliza el 19 de febrero. En la unidad educativa fiscal Canal de Jambelí, ubicada en el Guasmo, al sur de Guayaquil, los estudiantes fueron resguardados por una veintena de policías. Esta semana es de repaso. Los exámenes finales están programados del 5 al 9 de febrero. Y aunque el Ministerio del Ramo no lo ha especificado, la policía confirmó a Televistazo que solo en el Distrito Sur son 20 de 191 planteles los que retornaron a clases en esta última fase. En la unidad educativa particular Lemas, en Mucholote, en el norte de la ciudad, los alumnos de inicial hasta cuarto de básica ingresaron en medio de guardianía privada y con nuevo protocolo para recibirlos, con docentes en la entrada y un carril delimitado para dejar a los estudiantes. El martes será el ingreso de quinto de básica hasta bachillerato. En la institución, esta semana corresponde la sustentación de proyectos y las clases finalizarán el 9 de febrero. Como este, todos los colegios particulares de la costa, que empezaron antes que el sistema fiscal, terminarán las clases previo al 19 de febrero. El 92% de las escuelas y colegios del país ya está en clases presenciales. Y más de mil estudiantes regresaron a las clases presenciales en Quito, donde se priorizó la seguridad. Las unidades educativas trabajan con la policía en planes estratégicos, como nos informa Carla Delgado. Mil sesenta y cuatro unidades educativas de Quito ya se encuentran en modalidad presencial. Y aunque la normalidad ha retornado a esos establecimientos, las disposiciones para todos son claras. Implementar estrategias para garantizar la seguridad de la comunidad educativa. La policía es una pieza clave. Más de tres mil seiscientos uniformados trabajan en prevención y seguridad con las escuelas y colegios de la capital. El comandante del distrito dice que es una nueva tarea. Nosotros hemos firmado un convenio con el Ministerio de Educación que 48 unidades educativas son priorizadas. A estas son las que le damos mucha más prioridad de resguardo policial por los diferentes eventos o por lo que pudiera acaecer. Hay que acordarnos que hemos hecho un convenio con el Ministerio de Educación y que los rectores tienen muy claro lo que deben hacer. Ellos tienen un botón de pánico, el cual se activa inmediatamente y la unidad se traslada al sector, a la unidad educativa. Los uniformados custodian los establecimientos al ingreso y salida de los estudiantes. No solo eso, el trabajo coordinado con las autoridades de cada plantel ayuda en esta misión. La rectora del colegio, Manuela Cañizares, en donde se educan más de cuatro mil estudiantes, explica algunas estrategias. Hemos ingresado en un chat de la policía comunitaria para que sea más rápido la asistencia si es que la institución lo requiere. También diseñaron protocolos de seguridad internos. Antes hacíamos simulacros de terremoto, de inundación, pero ahora nosotros tuvimos que ingresar a este plan de gestión de riesgos otros elementos, como por ejemplo lo que pasó en situación de que teníamos que salir de la institución cuando hubo problemas externos. La policía ha dispuesto canales para la comunidad educativa. También tenemos muchos canales, tenemos el 131. Es un número telefónico del cual estamos trabajando policía y fuerzas armadas, en el cual pueden dar a conocer cualquier tipo de novedad de importancia. Por ahora el Ministerio de Educación no ha dado a conocer cuándo se reintegrarán a la presencialidad del resto de estudiantes en Quito. El acuerdo de cooperación de Estados Unidos con Ecuador incluye capacitación avanzada a las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Los militares recibirán instrucción en inteligencia, operaciones contra el terrorismo y extremismo violento. Paul Romero con el informe. Estados Unidos ampliará la capacitación de militares ecuatorianos para la lucha contra el terrorismo. Su asistencia incluye nuevos cursos para los integrantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, sobre todo en inteligencia y combate de actividades cibernéticas maliciosas. El año pasado 203 militares fueron capacitados en Estados Unidos en inteligencia naval estratégica, manejo de equipos, operaciones contra el terrorismo, asistencia humanitaria, mantenimiento de aeronaves y radares. Ahora el objetivo es duplicar el número de beneficiarios a más de 400 que viajarán a ese país. El costo del transporte aéreo, alojamiento, alimentación y colegiatura será financiado por Estados Unidos. Este fin de semana la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, después de su visita oficial de cuatro días al Ecuador, envió un mensaje sobre el compromiso de su gobierno. Ecuador es un socio democrático, valorado y respetado. Los vínculos entre nuestros ejércitos son tan fuertes así como los vínculos con nuestros países y ciudadanos. Apoyamos al pueblo del Ecuador mientras trabaja para fortalecer su seguridad y derrotar a los grupos criminales que buscan socavar la estabilidad y seguridad en Ecuador y la región. Estamos unidos. El primer curso de capacitación de Estados Unidos en 2024 se realizó durante las primeras semanas de enero. Expertos del servicio secreto entrenaron a 32 integrantes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas sobre medidas de protección a dignatarios. Esta semana la Fiscalía escuchará a los procesados del caso Metástasis. Fijó más de 30 versiones. Quienes están presos, como el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, deberán conectarse por Zoom, al igual que los prófugos como Javier Jordán, quien ya designó a su abogado en Ecuador. Jacqueline Rodas con los detalles. Esta semana la Fiscalía escuchará a los procesados en el caso Metástasis. Los que están presos rendirán su versión por Zoom desde la cárcel de La Tacunga, la cárcel 4 de Quito y la casa de confianza de Chillo Gallo. Los policías y jueces acusados de trabajar para el narcotraficante Leandro Norero fueron convocados para este martes, al igual que el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y su ex coordinador de despacho, Alex Palacio. La fiscal Diana Salazar también llamó a los prófugos. Javier Jordán, buscado por Interpol y quien dice estar en Florida, Estados Unidos, debe rendir su versión el miércoles a las 5 de la tarde. La Fiscalía espera que cumpla con la diligencia, porque ya designó a un abogado para que lo represente en Ecuador, el cuincano Juan Carlos Salazar. Hasta el momento solo tenía defensa extranjera, que promueve una demanda en contra de la fiscal general, y niega que Jordán sea el que participa en las conversaciones por chat con Norero. Los procesados que están en libertad, cumpliendo medidas alternativas, tienen la opción de acudir en persona a la sede de la Fiscalía. Como el general Pablo Ramírez, exdirector del SNAI, acusado de beneficiar a Norero mientras estuvo preso, fue citado el viernes a las 2 de la tarde. Hasta el momento son 31 las personas convocadas. En otras diligencias ordenadas por la fiscal, el administrador y la empresa de seguridad de la urbanización Riberas del Batán, donde está la casa de Leandro Norero en San Borondón, deben enviar las bitácoras de ingreso y salida de personas entre mayo y octubre de 2022, cuando el bien estaba incautado, pero por los chats de la investigación, ahora se conoce que el narcotraficante tenía el control de la casa, con la complicidad de funcionarios. Diarios estadounidenses citan fuentes de inteligencia, según las cuales uno de cada agencia de la ONU para los refugiados en Gaza tiene vínculos con milicianos de Hamas. Ocurre luego de la denuncia de Israel que acusa a dos empleados de tener activa participación en el ataque terrorista del 7 de octubre. Desde que Israel denunció que al menos 12 empleados de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos participaron de la incursión del 7 de octubre, los diarios Washington Post y New York Times han publicado detalles como que algunos ayudaron en el secuestro de israelíes, coordinaron acciones logísticas para el asalto o proveyeron armas, mientras que por el rastreo de teléfonos celulares, otros estaban en sitios donde civiles fueron asesinados. Mencionan que el secuestro de una mujer fue perpetrado por un consejero escolar de la ciudad de Han Yunis y que un trabajador social de Nuseirat, en el norte de la Franja de Gaza, está señalado por ayudar a llevar a ese sitio el cadáver de un soldado israelí, así como de distribuir municiones y coordinar vehículos el día del atentado. El personal de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos llega a 12.000 en la Franja de Gaza y dan atención, por ejemplo, en escuelas, comedores y refugios. La mayoría de empleados son palestinos y la publicación indica que el 10% de ellos, esto es unos 1.200, tienen algún vínculo con grupos de militantes islamistas. El caso ha tenido consecuencias. Naciones Unidas conduce una investigación sobre la presunta participación de empleados y hasta ahora 15 países, miembros de la ONU, han suspendido los aportes para el financiamiento de la Agencia para los Refugiados Palestinos, entre ellos Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Mientras tanto, los Estados Unidos han dicho que responderán al ataque con drones contra una base norteamericana en Jordania, donde tres soldados murieron y 34 quedaron heridos. Responsabiliza a milicias financiadas por Irán y esto aumenta los tumores de una extensión del conflicto en Medio Oriente. El sitio del ataque es una instalación jordana que da apoyo logístico a fuerzas estadounidenses en la frontera con Siria y por primera vez soldados norteamericanos mueren en la región a causa de la que se ha dicho es una acción enemiga en medio del conflicto actual entre Israel y Hamas. El Departamento de Defensa de Estados Unidos asegura que el ataque con drones fue lanzado desde Siria. El presidente Joe Biden ha prometido una respuesta. Señala como responsables a milicias auspiciadas por Irán sin mencionar a algún grupo específico. Las bajas estadounidenses son tres y hay además 34 heridos. Y esta mañana el vocero del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, declaró que no buscan una guerra con Irán y que ese ataque es ciertamente una escalada en el conflicto por parte de milicias proiraníes. Aunque el gobierno de la República Islámica de Irán ha negado tener alguna conexión con este ataque. El Cantón Espejo en emergencia tras tres días de incendio en la Reserva El Ángel arrasando con fuentes de agua. También, ¿qué daños ha dejado la actividad eructiva del volcán Shanghái? Esto y más luego del corte. En la Asamblea no hay consenso sobre el aumento del IVA al 15%. Sin embargo, la norma puede entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley, como ya pasó en el anterior gobierno. Patricio Díaz entrevistó a los legisladores. Las opciones sobre la ley para enfrentar el conflicto armado interno hasta ahora son cinco. Que se apruebe el informe de mayoría, el de minoría del correísmo, el de minoría del Partido Social Cristiano, que se niegue y archive el proyecto o que entre en vigencia por Ministerio de la Ley. Para las primeras cuatro posibilidades se requieren 70 votos. El informe de mayoría no tiene ese respaldo. Incluye el incremento del IVA al 15% y eso lo rechazan el correísmo, el Partido Social Cristiano y Pachacuti, que suman 74 legisladores, por lo que sin ellos no hay forma de aprobarlo. El informe de minoría del correísmo necesita el apoyo de otras bancadas y tampoco lo tienen hasta ahora. Sus aliados social cristianos van por su propio informe. Divididos entonces, no tendrían los 70 votos, para el uno ni para el otro. Queda negar y archivar el proyecto. Para ese caso también se necesitan 70 votos. En Construye, temen que eso tampoco se logre. Lo más probable es que estas dos bancadas procuren lavarse las manos frente a su electorado, pero que estén acordando el desacuerdo, entre comillas, con el presidente para lograr que se pasen más impuestos. Según la ley, si la Asamblea no toma una decisión y transcurren los 30 días previstos para la aprobación de un proyecto de ley urgente, este entraría en vigencia tal cual lo envió el presidente de la República, sin los cambios o modificaciones que haya realizado la Asamblea. Hay un antecedente de hace dos años, cuando el informe de mayoría de la reforma tributaria de Guillermo Lazo no contó con los votos en el pleno. Igual suerte corrió el informe de minoría del correísmo. Así, ante la moción de archivo, la revolución ciudadana se abstuvo e impidió que se alcancen los 70 votos. Esa reforma entró en vigencia por ministerio de la ley. Hoy, sin acuerdos, no se descarta que algo parecido pueda volver a ocurrir. Las patentes municipales que no se paguen se acumulan y generan intereses. No basta con cerrar el RUC en el SRI. Se debe hacer un proceso especial de cierre en el municipio para evitar cobros inesperados. Diego Cuenca, Diego Puente, lo explica en este informe. Las personas que alguna vez abrieron un RUC deben tener cuidado. Están obligadas a pagar un impuesto extra. La patente municipal, si no la cancelan, se exponen a multas. La patente es un impuesto regulado mediante ordenanza por cada municipio en el país. En concreto, la obligación del pago anual recae en las personas que tienen una actividad económica legal. Esto incluye a los profesionales independientes que facturan. Melanie ayudó a su padre cuando se enteró de que tenía una deuda de 1.400 dólares por patentes pendientes. Mi papi tenía un local comercial. Toda la vida desde que tengo conocimiento tenía su local. Se dedicaba a hacer temas de ingeniería. Pero aproximadamente en el año 2015 él cerró su local. Y únicamente hacía consultorías con el tema de su RUC. Sin local comercial, como comento. Y en el 2020 le llegó un correo del municipio que no había pagado su patente municipal desde el 2015. Los contribuyentes están obligados a declarar cada año a si no registran ingresos. En caso de cerrar el RUC en el SRI, deben hacer un proceso independiente en el municipio para dar de baja la patente. Uno de estos deberes formales es comunicar a la administración tributaria acerca de cualquier modificación en su estatus. Entonces, cuando él cierra un RUC, pues inmediatamente también tendría que cerrar su registro de actividades económicas. En Quito, en el 2023, se recaudaron 55 millones de dólares por patente. De esa cifra, 10 millones corresponden al capital y a las multas de contribuyentes atrasados. Quienes no paguen a tiempo tienen que pagar una multa de 3% del valor del impuesto por cada mes de retraso. Hay un límite. Por ejemplo, si deben pagar 50 dólares de patente, el recargo máximo será del mismo valor. En Quito, se declara la patente sin multas hasta el 15 de mayo. En Cuenca, hasta finales de junio. Y en Guayaquil, se da plazo hasta 30 días después de declarar el impuesto a la renta. Declaran en emergencia al Cantón Espejo luego del incendio forestal que alcanzó a la Reserva Ecológica El Ángel en Carchi. Tres días tomó controlarlo, pero 900 hectáreas de páramo fueron destruidas, como informa Paola Andrade. El incendio forestal en la Reserva Ecológica de El Ángel, ubicada en el Cantón Espejo en Carchi, se mantuvo activo 80 horas, consumiendo 794 hectáreas de páramo. Este lunes, cerca de 100 bomberos de Riobamba, Quito, Ibarra y Carchi, junto con 100 guardaparques y voluntarios, iniciaron un nuevo ascenso y caminaron tres horas por la montaña para llegar a la línea de fuego. También se unió personal militar del Batallón de Infantería Mayor Galo Molina y un helicóptero de las Fuerzas Armadas que sobrevoló la zona para confirmar el estado de la emergencia. Esta mañana se reunió el Comité de Operaciones de Emergencia liderado por el alcalde de Espejo, Arnaldo Coacés, quien anunció que luego de tres días de un intenso trabajo y gracias a la unión de 200 personas, se logró controlar el incendio y se declaró en emergencia al Cantón Espejo. La predisposición del personal, lo que se ha unido y ha unido sus esfuerzos para prestar este contingente y esta colaboración y en cierta manera dejarlo, el incendio es totalmente liquidado. El fuego ha dejado calcinados a millones de frailejones. Se calcula que por cada hectárea hay entre 2.000 y 20.000 de estas plantas. El ecosistema que existía con su flora y fauna es casi irrecuperable. Cada frailejón crece un centímetro por año y le toma llegar a su altura máxima 100. Su función es vital para la naturaleza pues nutre de agua a los ríos que nacen del páramo. Dos volcanes están expulsando ceniza, pero la que sale de Sangay, que se ubica en el oriente ecuatoriano, afectó a tres cantones de la Sierra Central durante el fin de semana. Diego Cuenca explica los efectos del fenómeno. Guamote, Chunchi y Alausí son los tres cantones de Chimborazo afectados por la caída de ceniza del volcán Sangay. Durante el fin de semana hubo 377 explosiones, según el Instituto Geofísico que monitorea el fenómeno, cubriendo a las tres ciudades con un manto gris leve, que incluso cayó en los cultivos, aunque no se conoce una evaluación de las pérdidas. El volcán Sangay en esos días está produciendo entre 200 y 400 explosiones al día. Esas explosiones generalmente mandan una columna entre 1000 y 1500 metros por encima del cráter. Los vientos llevaron la ceniza hacia la Sierra Central y parte del oriente ecuatoriano, como Macas, en Morona, Santiago, donde se ubica el Sangay, que está en alerta amarilla, según la Secretaría de Gestión de Riesgos, por su constante actividad. Como parte del proceso eructivo, las rocas que expulsa y demás material incandescente están cayendo en el río Volcán y desembocan en el río Upano. Eso está provocando el represamiento de las aguas en ambos afluentes. Está muy turbio el agua, está mezclado con esas cenizas. Probablemente es un proceso natural, pero la verdad es que el agua pierde su pureza. Otro de los vulcanes activos es el Reventador, en Napo, que cada día realiza hasta 40 explosiones, generando columnas de ceniza de 1000 metros de altura por encima del cráter. Sin embargo, las autoridades sostienen que el volumen es pequeño. Este lunes, al menos ocho técnicos del Instituto Geofísico se movilizaron hacia esa zona para monitorear también los sismos. ¿Qué ciudades del país se alistan para el feriado de carnaval, pese a las restricciones por el estado de excepción? Al volver, le contamos la agenda. Y en Italia, Venecia dio inicio a su tradicional carnaval. Luego del corte, veremos el colorido desfile. En Manta, las instalaciones de la Fiscalía sufrieron un atentado este lunes al mediodía. Según información preliminar, desconocidos dispararon contra el edificio ubicado en ese cantón de Manaví y dejaron panfletos con amenazas de una banda narco-criminal catalogada como terrorista por el gobierno. La Fiscalía indicó que el ataque no dejó heridos y que ya investiga el hecho. Otra agrupación declarada como terrorista por el gobierno se fortaleció en las cárceles tras la alianza de dos bandas, los cubanos y los gorras. Según el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, la banda Los Lagartos se originó en el 2000 en la penitenciaría del litoral. Allí ejecutaron asesinatos contra miembros de pandillas dominantes. Era un colectivo de sicarios, como detalla el portal especializado Inside Crime, y se fortaleció aliándose con los cubanos y los gorras, que operaban en el Guasmo Sur de Guayaquil. Según el colectivo de investigación, sus cabecillas eran William Humberto Poveda Salazar, alias El Cubano, acusado del asesinato de la exdirectora de la penitenciaría, Soledad Rodríguez. Giovanni Mantilla Ceballos, alias Gorras, estaba implicado en crímenes y el tráfico de droga. Inside Crime detalla que Los Lagartos surgieron para combatir a los choneros en el control del microtráfico de drogas en las prisiones y en las calles, y también para ejercer dominio en el delito del contrabando, lo que desembocó en la muerte de algunos miembros, como en 2019, cuando alias El Cubano fue asesinado, decapitado e incinerado tras una riña en la cárcel regional de Guayaquil. Mantilla, alias Gorras, murió en 2020 por COVID-19. La Policía Nacional identifica a su hermano, Carlos Mantilla, alias Zoclo, como actual cabecilla de este grupo. Este fue implicado en el asesinato del conductor de televisión Efraín Ruález en 2021, pero en octubre de 2023 una sala penal lo declaró inocente. Informes policiales detallan que en la actualidad los lagartos operan principalmente en el Guasmo, donde se ubican los puertos marítimos, que estarían vinculados en la contaminación con droga de los contenedores. Según las autoridades, la base de operaciones se ubica en Ciudad Perdida, donde la institución y Fuerzas Armadas ejecutaron tres intervenciones, encontrando caletas para embodegar estupefaciente, casas con videovigilancia, rejas y muros instalados para impedir los patrullajes. Investigaciones de inteligencia policial indican que el brazo armado lo integran jóvenes del sector. El medio internacional BBC Mundo detalla que los lagartos tendrían conexión con el cartel Jalisco Nueva Generación de México y redes balcánicas. Mientras varios municipios han suspendido los eventos durante carnaval, otras ciudades ya anunciaron su agenda para el feriado. Luis Alfredo Zúñiga detalla las actividades. El feriado por carnaval se dará entre el sábado 10 y el martes 13 de febrero. En medio de las restricciones y el semáforo establecido por el gobierno, hay cantones que ya tienen definida su agenda. En Salinas, provincia de Santa Elena, se han confirmado hasta el momento nueve actos públicos. Entre esos están, el domingo 11 de febrero, habrá un festival gastronómico desde las 10 de la mañana en el sector de Las Palmeras. Ese mismo día, a la 1 de la tarde, en el malecón de San Lorenzo, se dará una murga carnavalera. Y a las 5 y media de la tarde, inicia un concierto de salsa en el sector del aeropuerto. El lunes 12, a las 4 de la tarde, habrá un desfile artístico y cultural en el malecón de San Lorenzo. Por la noche, se dará un festival de luces en el malecón de Chipipe. En la ciudad de Esmeraldas, se ha confirmado el rumbatón del 11 al 13 de febrero, desde las 9 de la mañana. En este evento, habrá música y gastronomía. Mientras en Atacames, se dará el Color Fest, el 11 y 12 de febrero con DJs en vivo, a partir de las 10 de la mañana. Mantén Manaví, ya ha confirmado dos eventos. En la playa de Tarqui, se realizará la elección de la reina del carnaval, el 10 de febrero. Y el domingo 11, en el mismo lugar, se dará el festival de DJs Mariana Fest. En Cuenca, se ha confirmado al momento el jueves de compadres y comadres del carnaval, a realizarse el 8 de febrero, en el Estadio Alejandro Serrano, a partir de las 3 de la tarde. Y el sábado 11, habrá un desfile carnavalero en el Centro Histórico, a las 9 de la mañana. El municipio aseguró que una agenda completa se anunciará en las próximas horas. La decisión de realizar o suspender eventos en feriado varía en cada cantón, debido a que el gobierno decidió que las autoridades evalúen caso por caso. En Estados Unidos, el tema del aborto gana terreno en la campaña del presidente Biden por la reelección, mientras que una publicación médica reporta el incremento de embarazos por violación en los estados con más restricciones a este procedimiento. Iliana Suárez, informa. Tras la revocatoria del derecho constitucional al aborto en 2022, cerca de 520 mil violaciones condujeron a más de 64 mil embarazos no deseados. Así lo apunta la revista Llama Internal Medicine, basándose en encuestas federales sobre crimen y violencia sexual. El estudio revela que 91% de los embarazos relacionados con violaciones ocurrieron en estados donde el aborto está restringido, mientras que un 9% ocurrieron en regiones donde el aborto por violación está permitido, siempre y cuando el caso haya sido denunciado a la policía. De los 50 estados, Wisconsin tiene prohibición absoluta. Otros 14, como Texas, solo permite el aborto cuando la vida de la madre está en peligro. En el resto, se prohíbe después de 6, 15 y 20 semanas de gestación, mientras que en Nueva York se puede abortar en cualquier etapa del embarazo. El presidente Joe Biden ha incluido el derecho al aborto en su campaña de reelección y ha ofrecido vetar cualquier prohibición nacional que sea aprobada por el Congreso, apuntando además contra su casi seguro contendor Donald Trump, acusándolo de poner en riesgo las libertades, pues fue Trump quien nominó a los jueces conservadores de la Corte Suprema, quienes lograron la derogatoria del fallo que en 1973 había elevado el aborto a la categoría de derecho constitucional. El módulo espacial SLIM, que convirtió a Japón en el quinto país del mundo en llegar con éxito a la Luna, comenzó a transmitir. Se estableció comunicación y está realizando la exploración de la superficie lunar, según lo confirmó este lunes la Agencia Aeroespacial Japonesa. El SLIM, por sus siglas en inglés, que significa Módulo de Aterrizaje Inteligente para investigar la Luna, aterrizó el 20 de enero tras un descenso accidentado de 20 minutos en el que perdió uno de sus motores, lo que causó inconvenientes que ya fueron solucionados. Una obra llena de humor y amor se estrenará en el Teatro Las Cámaras en Guayaquil, mientras en Quito llegará 1984 al Teatro San Gabriel, una historia escrita hace 75 años por el novelista George Orwell. Estefania Arias con la Agenda Cultural. Pues soy María Margarita y soy viuda. Tres mujeres buscan un Latin Lover. Así se llama esta obra llena de fantasía, amor y humor, que se presentará en el Teatro Las Cámaras, norte de Guayaquil, dirigida por Jorge Toledo y con la actuación de Marisela Gómez, Ney Calderón, Miriam Murillo y Prisca Bustamante. Necesitamos un Latin Lover. Las funciones serán el 2 y 3 de febrero a las 20 horas. Los puertos que debían ser por parte a todos. Según sus creadores, es un recorrido por los laberintos fríos de la migración. Hotel de inmigrantes llega a la caja negra del estudio de actores en Quito. La obra se basa en una serie de siete historias de europeos que vivieron el éxodo en la Segunda Guerra Mundial, dirigida por León Sierra e interpretada por Adriana Oña. Las tres últimas funciones serán el viernes 2 de febrero a las 19 horas 30 y sábado 3 y domingo 4 a las 18 horas. La obra literaria de George Orwell, 1984, llegará al Teatro San Gabriel en Quito. La historia recoge el terror de vivir constantemente observados por el gran hermano, un Estado militarizado. Distópico Teatro es el encargado de esta puesta en escena, que se presentará el jueves 1 de febrero a las 20 horas. Una persona puede tener entre 12 y 13 deudas al mismo tiempo en el sistema financiero ecuatoriano. Luego de la pausa, les contamos más. También, ¿qué chances tiene la Tri Sub-23 de pasar al cuadrangular final del Preolímpico? Esta tarde, Partido Clave. Este lunes se presentó el estudio La deuda de los ecuatorianos, una carga difícil de llevar, que concluye que los usuarios del sistema financiero se endeudan más y a mayor plazo. Adriana Bermeo con el informe. Los ecuatorianos se endeudan en plazos cada vez más extensos y en montos más elevados. Es la conclusión del informe realizado por la Red de Instituciones Financieras con el apoyo de la Universidad San Francisco de Quito y la firma global de data Equifax. El estudio La deuda de los ecuatorianos, una carga difícil de llevar, se conoció este lunes y resume en tres puntos el comportamiento económico de la población activa entre el 2015 y el 2023. Uno, se incrementaron en un 19% los pagos con tarjeta de crédito de productos de consumo inmediato como alimentos diferidos a seis meses. Dos, los periodos de financiamiento para la adquisición de vehículos aumentaron de cuatro a seis años en 13%. Y tres, se incrementaron los plazos de pago de microcréditos a más de seis años en 38%. Y es evidente que existe un consumo acelerado que va creciendo más rápido que la producción, más rápido que el empleo y esto se está financiando en deuda. En los últimos ocho años también aumentó el número de deudas que mantienen los ecuatorianos. Una persona puede tener entre 12 y 13 deudas al mismo tiempo con instituciones financieras, lo que puede causar sobreendeudamiento. Cuando uno hace un crédito, pacta con una tasa de interés normal establecida y regulada por el ente de control y luego eso empieza a generar nuevos intereses de mora, gestiones de cobranza adicionales. Entre el 2019 y el 2023, el número de usuarios que no pudo pagar sus deudas pasó del 15 al 24%. Y los procesos de cobranza pasaron de 7.9% a 14.2%. En esta fase, las personas no pueden acceder a los beneficios del sistema financiero. En conclusión, los ecuatorianos tienen menos dinero y cada día les cuesta más pagar las deudas a tiempo. Al menos 3.500 millones de dólares espera conseguir el gobierno en créditos por parte de los organismos multilaterales. Como requisito, necesita presentar acciones concretas que aseguren nuevos ingresos que permitan reducir la brecha fiscal. El incremento del IVA es el camino que ha escogido el régimen. El gobierno está concentrado en allanar el camino que le permita llegar hasta los organismos internacionales con una propuesta presentable. El mínimo que esperan tener en mano para solicitar recursos son los 1.300 millones de dólares que generaría en un año completo el incremento del IVA del 12 al 15%. Pero no solo eso, sino que tiene que ser una medida permanente para demostrar que es sostenible a largo plazo. Es por ello que a las propuestas que se lanzan desde la arena política las batean, porque si bien asegurarían una recaudación, en unos casos no sería permanente y en otros tampoco inmediata. Es el caso del planteamiento para grabar las utilidades de la banca, que podría generar flujo, pero que no corrige las distorsiones en el largo plazo y tampoco se puede determinar el monto que representaría en su cobro futuro. Lo mismo ocurre con el impuesto a la salida de divisas, al que, en finanzas, entienden como un proceso selectivo que generaría distorsiones en la actividad económica. Una postura distinta tiene el Ministerio de Economía con el tema del bloque ITT. Allí, como los recursos son previsibles y constantes, se analiza la posibilidad de extender el proceso de cierre de ese campo petrolero, ya que esos ingresos no tienen un reemplazo automático. Haciendo cuentas, el gobierno suma 1.600 millones de dólares que este año obtendría por las medidas adoptadas en la primera ley económica urgente y los 1.300 millones que generarían tres puntos adicionales del IVA en un año, y que, a decir de las autoridades, cubren apenas un cuarto del déficit fiscal. Con esos números, esperan llegar ante los organismos multilaterales con la confianza de que esta última medida sí genera certezas y optimismo en los mercados internacionales, y con eso esperan conseguir 500 millones de dólares por parte de los organismos regionales y 3.000 millones más con el Fondo Monetario Internacional a través de un crédito stand-by. Pero todo este ejercicio apenas alcanzaría para salvar el 2024, por lo que en finanzas se considera obligatorio abordar el tema de los subsidios. El análisis está en desarrollo para no afectar a las cadenas productivas, ni con un eventual incremento de precios, a los consumidores finales. Los casos, los chats del caso Metástasis recuperados por la Fiscalía revelan que la esposa de Leandro Norero, Lina Romero, procesada por lavado de activos, fomentó el soborno a funcionarios judiciales que manejaban procesos en su contra. Los diálogos también evidencian que tenía a cargo empresas y bienes de propiedad del narcotraficante. Una de las personas con las que más se comunicaba el narcotraficante Leandro Norero desde prisión era su esposa, Lina Romero Vargas. Según consta en los chats recuperados por la Fiscalía, que forman parte del expediente del caso Metástasis, hablaban casi a diario sobre la familia y la causa penal por lavado de activos en la que eran procesados ambos. Romero, quien es colombiana de nacimiento, quería retirarse el grillete electrónico que llevaba desde el allanamiento a su mansión durante la madrugada del 25 de mayo de 2022 cuando fue detenido Norero. Y para lograrlo, fomentaba el soborno a funcionarios. La siguiente conversación data del 10 de julio de 2022. Mejor dale ese 50% a la fiscal, a los jueces, y ya que se hagan ciegos, sordos y mudos. Yo no sé cómo no te desmayas abriendo esa caja sabiendo todo lo que había ahí. Sí les ofrecí, pero le tienen miedo a esa fiscal. Ofrécele que esa fiscal no tiene hijos, marido, no sé. Es divorciada. Ofrécele al marido y va a saber cómo la obliga. Vieja loca que ni sabe lo que hace. Va a salir chira y avergonzada de todo esto, por bruta. Romero se refería a la fiscal Livia Sarabi, a quien llevaba el caso. Y al botín que agentes se encontraron en la caja fuerte de la mansión allanada. 40 lingotes de oro, armas de fuego y 6 millones de dólares en efectivo. Incluso en otro diálogo, que tiene fecha 23 de junio de 2022, le sugirió a alias El Patrón acercarse al asesinado candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, quien en esa época lideraba el Frente Parlamentario Anticorrupción y denunciaba un entramado de empresas al que la vinculaba. Ese señor Villavicencio hay que buscarle el lado para tener un acercamiento, hablar con él y que ya se quede callado y que no nos mencione más. Habla y habla porque sabe que después tendrán que pagarle para que se calle la trompota que tiene. Ya voy a buscar la forma de llegar. En un informe que Villavicencio entregó a Fiscalía, incluso asegura que Lina Romero el 28 de febrero de 2022 viajó con la viuda de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, y de Samir Maestre, alias Samira Paramá, donde tenía empresas. En Ecuador era accionista de una compañía dedicada a la construcción de edificios y de otra de comercio al por mayor, en las que también aparece su esposo. Según la superintendencia de compañías, además tenía otras dos empresas dedicadas a la venta de cosméticos y tratamientos de belleza y varios bienes que también se mencionan en los chats. Además de Pereira, en los chats mencionan bienes en otros municipios de Colombia, como Cali y Guatapé, a nombre de terceros, incluidos familiares de Lina Romero. Las lluvias causan estragos en Bolívar. Los puentes que comunican a 15 poblaciones fueron afectados por el aumento del nivel de tres ríos, que además arrasó con cultivos. Ángel Pilatuña viajó al sitio. Las lluvias registradas la noche de este domingo en el cantón Echandía, provincia de Bolívar, provocaron el crecimiento del caudal en los ríos Soloma, El Congreso y San Gerardo. El desbordamiento afectó los tres puentes que conectan a 15 comunidades y recintos de esta localidad en la zona alta y baja del cantón. Además, cultivos de cacao y guineo en el sector de Camarón y Monterrey quedaron inundados. El tema de cultivos, los agricultores se encuentran afectados y también como le manifestaba el puente de la parte del Congreso, que prácticamente están incomunicados, no pueden trasladar los vehículos para poder sacar sus productos. Las lluvias de momento continúan en Echandía. Las autoridades realizan una evaluación de toda la zona afectada. Además, no se han reportado personas heridas ni fallecidas. El secuestro de mascotas es un problema que afecta cada vez más a perros y gatos de raza. Los delincuentes los roban para después venderlos o extorsionar a sus dueños. Ni perros ni gatos se salvan de las extorsiones. Aunque no se manejan cifras específicas de la problemática, el EQ911 ha recibido 380 alertas por extorsión. Las ciudades con más reportes de perros robados como lo cataloga la UNASE son Quito y Guayaquil. El primer caso conocido sucedió en Imbabura con un perro llamado Rocky y su robo fue reportado en noviembre del 2023. Rocky es un schnauzer de raza mediana y desapareció del patio de su casa. La dueña publicó el caso en redes sociales y fue contactada de inmediato por delincuentes que le pidieron 150 dólares por el rescate. Los primeros casos aparecieron en el 2019 y luego con el paso del tiempo han ido aumentando el número de casos. Según la policía, los delincuentes escogen a sus víctimas según la raza para sacar crías que venden o a su vez los secuestran para pedir un rescate. En el país, cuatro millones de hogares tienen al menos una mascota, entre ellos 730.435 perros y 146.484 gatos. El robo o secuestro de mascotas no está tipificado en las leyes por ser animales de compañía, pero si son robados y por ello se pide un rescate, se puede configurar en un delito de extorsión y se tiene que denunciar al 1800 delito. Hay placas para mascotas que incluso cuentan con chips de rastreo para ubicarlos en tiempo real y escuelas de adiestramiento canino que modulan el comportamiento y actitudes del CAN, con la finalidad de que sepa identificar a personas extrañas.